muy buenas a todos que tal estáis estamos de nuevo en gta vamos a echar otra carrerita y esta vez va a ser por lo que veo clase super no hemos jugado todavía ninguna carrera de este estilo en clase super vamos a ver qué coches tengo por aquí dime que tengo que compre vale lo tengo aquí de inventaria vamos a vamos a probarlo y a ver qué tal sale la carrerita hablando y no sé cómo silenciarlo ahora mismo no 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 casi la lío o casi la lío de una manera casi le ha puesto 10 mil dólares a un nota vale creo que es algo segundo pero bueno bastante alante salgo vamos a ver el interior del coche no no tiene interés pero 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 bueno tío esto que es chaval pero esto que es habéis visto la salida habéis visto la salida qué gente tío me he quedado último tío y salida bastante adelante voy a pasar a todos estos si me dejan porque vamos en cuanto lleguemos ahí ya sabéis lo que va a pasar la gente a empujones chuparla hostia que no puede a mí me apuesta ¿no? si se han columpiado un poquito ¿no? hostia 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 verás tú ahora agárrate que vienen curvas o más bien no porque esto es una recta creo vale 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 estoy viendo ahí un aspa estoy viendo un aspa pasamos jo 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 vale y salta co muy bueno tío muy bueno voy picado aquí con el amigo este por lo menos no me ha tocado oh mira si hay turbo aquí vámonos qué pasada de mapa tío hostia tío vale 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 venga vámonos vámonos aquí veas tú qué risa ahora veas tú qué risa ahora la curva esta no logro pillarle nota este vale perdón no era mi intención chocarle y me voy para abajo vale no era mi intención chocarle quería pasarle por dentro pero me he ido rectísimo es la primera carrera que juego con este coche todavía no 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 lo controlo bien vale no me gusta hacer eso de chocar y porque no me gusta que me lo hagan a mí pero como digo no ha sido no ha sido queriendo hola 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 ¿dónde voy? he subido por la valla me da que voy a quedar último también pero bueno yo como digo siempre me da igual quedar último que primero me gusta jugar bien y jugar con gente que juegue bien tío pero que no sea una cerda vale vale me comí todo el poste me comí todo el poste por acortar por intentar acortar la curva lo máximo posible por acortar por intentar acortar la curva lo máximo posible es que vas a tope mucho rato en este esta carrera vale tenemos aquí la meta aquí tenemos vale vale este se ha ido para abajo como he hecho yo antes nada el 13 el número de la buena suerte como digo yo espero que os haya gustado un like y se agradece como digo siempre y si queréis ver más carreritas suscribiros al canal si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego